Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chakanan, chicos, estamos acá en la ciudad, y yo creo que sí que quería ir a ver esta web especial, así que voy a tener que irla porque en el episodio anterior ya estaba yendo allá, pero resulta que el juego igual se crachea, no siempre, muy poco la verdad, pero tiene sus errores, Ubisoft siempre crea juegos que tienen errores, dice que ya no cae, no se puede recibir ingresos adicionales, o sea, dice que mi cofre ya está repleto, así que no voy a recibir más plata por ahora porque no voy a ir buscando dinero, pero bueno, dejando eso un poco de lado porque tengo demasiado dinero y no me influye en nada en este momento, quiero ir a ver ese recuerdo importante que está allá, tal vez, no sé, no sé, no sé qué, o sea, si dice reflejo importante, es porque es importante, o sea, recuerdo, así que quisiera ir a verlo, la verdad. Tengo trabajos de metal. Tengo trabajos de metal. Es, este marcador significa memoria especial, es bueno. Quiero ver esa memoria especial y después de eso ya continuo con el resto, la verdad que yo creo que como les digo ya estamos cerca de la finalización de este juego, 2, y después de este inmediatamente comenzaríamos el 3, que no, o sea, no vendría a ser necesariamente Assassin's Creed 3, por si acaso, es bajo la historia, eh, lo que yo he leído en los foros de Assassin's Creed y todo, es que el 3 no es el que sigue, sino hay otro que es, ahí tengo que verlo listo, la tengo guardada, pero no sería enlace Assassin's Creed, o sea, claro, por el nombre esencial sí sería Assassin's Creed 3, pero por el nombre de juego creado no sería enlace Assassin's Creed 3 creado, no sé si me entienden, pero ahí les voy a dar el nombre específico de, del juego que es el que continúa. No en este episodio, no en este episodio, pero en el próximo, así que. Acá hay un recuerdo especial y... No sé si está arriba de la torre, debajo de la torre, no tengo idea. Aquí está esto. Si no puede tomar esto. Es su mayor parte héroes, pero observa como se interrumpe el linaje. La red de la historia atrapa a los buenos y los malos toman lo que no es suyo. Tal vez sea solamente eso. Ni idea, la verdad. Eh, veamos. Si me quedo, si me quedo bien. Si me quedo bien. Si me quedo bien, si me quedo bien. Eh... Ya, bueno, y aquí... Acuérdense que esto es... ...simplicanamente... ...compo. Mmm... ... ...so es así. o sea según lo que yo creo debería ir ahí ahora es raro porque no, está bien esto debería ir acá y está todo bien lo que no me queda muy claro es fíjense que todo el resto calza eso también calza la cara de la mano está ahí o tal vez tenga que ser así o sea tal vez tenga que sí o sí cuadra sí o sí no, no, pero ahí está mal entonces esta es la que no me queda muy clara dónde va supuestamente eso va así claro pero no me... no me calzaban eso va ahí ahí está si partes por lo amplio debería de ser ahí ahora lo de allá está girando es raro no creo son varios recuerdo es como una especie de pie que está de un color bastante bajo así que no... debería ser como un color... no sé... ahí ahí... ahí... no... el único color que podría cazar es como ese... o sea... ahora esto definitivamente va ahí y fíjense el resto de cosas todo el resto está perfecto en lo que yo veo por lo menos ese sería como el único pero ahora el brazo no 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 una hija perra para llegar a ti con su mierda? no jodas que mierda yo hice la niña pero no jodo me llamo en la andre no jodas que me llamo todo todo está calzando menos este puto pedazo de acá que no sean de chucha que probablemente vaya ahí ahora a veces estas jugadas tienen que ir más arriba a veces tienen que ir al revés esa isla es diferente son millones no voy a leer nada son millones y yo ni siquiera sacado todas que eso era el recuerdo especial no me la base de 14 minutos haciendo un agua que ni siquiera que era el recuerdo especial de Anteip no sé si estará acá arriba ahí está ahí arriba resolví como 4 o 5 de esos cuadros por lo menos es un recuerdo especial pulsa para salir de la máquina ataque aéreo pulsa para salir de la máquina voladora aéreo parece el objetivo no hay un objetivo aéreo 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 con ¿De qué sirve ese recuerdo? No entiendo, esto es un recuerdo que no tiene sentido. Bueno, no vamos a dejarla ahí, porque la verdad que pensé que era algo más importante, pero la verdad que no es nada. Dije, bueno, tal vez es un recuerdo importante, no sé, una misión, los recuerdos son misiones, ¿no? Así que voy a terminar con estos recuerdos que sí son importantes, que son misiones, ya para finalizar este juego. Yo creo que ya falta muy poco. Lo he dicho como tres veces, pero estoy muy seguro de que ya falta muy poco, la verdad. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo siento, Ezio. Lo siento mucho. ¿Qué ha pasado? Era una trampa, para distraernos. En cuanto te fuiste, atacaron de nuevo. Checo Orsi tiene el fruto. ¿Qué? ¡No! ¿Y dónde está ahora? Lo hemos perseguido hasta aquí, pero ha logrado huir a las montañas. ¡Voy tras él! Entonces... ¡Escolión! De nuevo, en la hermandad... Entonces, tengo que ir a las montañas... ... y no me voy a salir de la ciudad... Estas hueás afuera, así que... ...debería salir de la ciudad. Debería salir de la ciudad. ¡Escolión! ¡Escolión! ¡Oh! ¡Escolión! ¡Escolión! ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, ¿la abadía está dónde? Ya está a la puta mierda de acá. Ahora, gracias a Dios, ¡Cuidado! ¡Agarro a este caballo! ¡Ah, ya pues caballito, por favor! ¡Ah, ya pues caballito, por favor! ¡Ahí está! ¡Le tengo! ¡No! ¡No me saqué la mierda, güey! ¡Suscríbete al canal! A pesar de que no tengo... O sea, no me siguen, fíjense arriba. No ando en rojo, ando normal. Me... Se dan cuenta inmediatamente de quién soy. Bueno, acá en la ciudad parece que no. Pero afuera sí. Esta es la abadía. Venga. Discúlpeme, hermano. Me preguntaba si... ¡Demonio impío! ¡Márchate! ¿Qué pasa? ¡Tú eres el que mató a Fray Estefano! ¡Hermanos! ¡El asesino de monjes ha regresado! Sí!!! ¡I go-' Sincronizado... No matar al... ... nadie. ¿Qué tengo que hacer? Cursa de mis tijas Inviste a Evan Me está escapando uno ¿Qué pasó? Me parece que a los que tenía que invertir se me fueron Creo No veo nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A él No me mates Ya está No me mates El es Objetivo de 5 mil Chicos voy a tener que dejar esto hasta acá yo creo que el día de hoy Voy a intentar invertir a ese tipo, ese tipo de la capucha negra es No seré parte de eso Ahora se demora bastante en sincronizar Muy difícil Como que se demora bastante ¿Por qué? No sé qué está pasando 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 Se están yendo todos Chicos esto queda hasta acá, ya saben cuídense Dejen like, comenten, comenten y compartan mi canal